El príncipe Jokon tendrá por primera vez los deberes de soberano en Noruega, y es que su padre, el rey Harald, se encuentra indispuesto debido a una enfermedad. El monarca ha preocupado en su entorno cuando ha comenzado a tener síntomas respiratorios compatibles con el coronavirus lo que ha obligado a realizarle un test de antígenos para descartar que se tratara de esta enfermedad. Afortunadamente ha dado negativo tratándose únicamente de un resfriado. A pesar de todo, su entorno quiere preservar la salud del monarca por lo que se mantendrá retirado de la vida pública los días necesarios hasta que se recupere del todo. La última vez que se vio al soberano fue en un acto junto a su nieta, la princesa Ingrid Alexandra, que cumplía esta semana sus 18 años. Con motivo de la celebración de su mayoría de edad, el rey acompañó a la futura heredera a una reunión con la jefatura del estado, órgano que le presentó sus respetos. Ahora será el padre de la joven quien acuda a las reuniones del gabinete, y supla a su padre en la agenda pública de la cual se ha visto obligada a ausentarse. Esta no es la primera vez que el príncipe Jocón, que cumplió el pasado julio 48 años, ejerce de regente del rey, de 86 años. Ya lo hizo a finales de enero de 2021 cuando el monarca tuvo que ser operado de los tendones de una rodilla, lo que le mantuvo guardando reposo en su casa varias semanas, tiempo en el que fue su hijo el que se encargó de las labores de estado de Noruega. Desde ese momento, el monarca se avisó obligado a ayudarse de muletas para poder caminar, y mantenerse en pie en los largos eventos de estado que preside. Meses después tuvo también que ausentarse al ser ingresado por respiración agitada y, más tarde, operado para cambiarle la válvula órtica que se le implantó en 2005.